Muy buenas, pues otro vídeo de venta de arbolitos de mis proyectos y arbolitos que estaba anunciando. En este caso quiero vender tres, estos son esquejes que hice yo hace muchos años de Ficus Benjamina la variedad Natacha, que es mi favorita porque tiene la hoja muy pequeñita y la hoja que se repliega así un poco sobre sí misma y aparte dentro de los Ficus Benjamina que tienen un poquito de dificultad son las menos dificultosas. En este caso este Ficus está plantado en Akadama y en Kiryu, fijaos que está trabajado ya de la base el Nebari, lo podéis ver aquí que está formando ya el Nebari y aparte se me han colado aquí dos esquejes del Ficus microcarpa variedad Tiger Bark. Así que, veis que le he puesto aquí una A. Este Ficus, este Ficus Benjamina variedad Natacha, el A cuesta 15 euros. Os recuerdo, esto lo digo para justificarme un poco, que todo esto es Akadama y Kiryu que está trabajado de raíces y lleva aquí ya por lo menos, por lo menos, cuatro años. El Ficus Benjamina variedad Natacha A, que trae de regalo dos Ficus microcarpa variedad Tiger Bark, 15 euros. Luego está este Ficus que es de tronco único, no es doble tronco como el A, que es el B. Lo mismo de la misma madre, el mismo porque ya sabemos que para coger un esqueje siempre hay que elegir un árbol que tenga muy buen follaje, que tenga muy buenas características y en este caso lo es. La hoja está un poco fea porque es la hoja vieja del año pasado y los Ficus ya sabemos que son más tardíos. Entonces, no van a brotar hasta ya entrado, ya a finales de mayo, principios de junio, no va a empezar a brotar y echar la hoja nueva. Esto es la hoja vieja, se tiene que poner mucho más frondoso, mucho más bonito, quizás no sea el mejor momento para venderlo, perdonadme que me pica mucho la nariz por aquí por fuera. Y entonces este lo voy a vender en 10 euros. Vuelvo a repetir, está plantado totalmente en Agadamain Kiryu, está trabajado de raíces, no tiene raíz pivotante, fijaos que por aquí asoma una raíz gruesa ya de lo que es el Nevari. No sé cómo está el Nevari, llevan 4 o 5 años plantados aquí. Bueno, pues ahora os quiero presentar las acacias de Constantinopla. Me habéis escuchado decir en los vídeos que estaba haciendo una pequeña producción de acacias de Constantinopla que hice de semillas, pero también he comentado hace poco que estoy muy falto de tiempo y claro, son muchas acacias, hay que regar mucho y quiero quitarme todo lo que sea una responsabilidad que no sea un proyecto más inmediato. Así que voy a deshacerme ya de todas las acacias, que de esta forma también la podéis comprar a un precio mucho más asequible. Las acacias son estas, vienen de dos maneras. Vienen en la macetita de plástico y las hay ya en distintas macetas de bonsai. Hay en estas macetas de bonsai, las hay en otras macetas de bonsai un poco más grandes. ¿Veis la maceta? Y entonces lo que voy a hacer para que no haya descontento por nadie, ni demasiado contento para nadie tampoco, para que haya igualdad las voy a vender todas a raíz desnuda. Las voy a mandar todas con el cepellón tal y como lo tienen que está, no quiero hacerlo. La sacaré de su tiesto con mucho cuidadito, el cepellón está muy compacto así que lo mandaré bien envuelto, bien mojado y no va a haber ningún tipo de problema. Sería una buena idea, aunque yo no voy a hacer bonsai cero acacia de Constantinopla, sería una buena idea también acompañarla quizás del kit de cultivo en coladores. Pues yo os mando el colador con el sustrato, con el abono y podéis haceros vuestro propio kit bonsai cero acacia de Constantinopla. Yo no voy a hacer una serie de vídeos de acacia de Constantinopla como bonsai cero porque no tengo tantas. Habría mucha gente que se quedaría sin acacia, entonces yo creo que sería un poco... no decepcionante, pero habría mucha gente que se quedaría con las ganas de esta acacia porque las acacias son unas plantas magníficas y dan unas flores espectaculares. Estas son las flores de las acacias. Entonces, las acacias de Constantinopla, todas a raíz desnuda, con su cepellón, con su tierra, rayon, su akadama y su kiryu, yo no les voy a tocar nada de raíces. Se va a vender cada una a 6 euros. Las hay grandes como esta, que son más grandes, y las hay más pequeñitas, por ejemplo, esta. Yo creo que el tamaño mínimo es esta, ¿no? Puede ser la más pequeña que haya para que veáis que hay una diferencia, pero la diferencia en realidad no es tanta. Todas salen, cada una de ellas, a 6 euros. La cantidad tengo que contarla y la voy a poner en la tienda. Así que quien compra una acacia de Constantinopla, que sepa que lo que va a recibir es un rango entre esto y esto. Bueno, quizá un poco más grande, quizá esto. ¿No? Un rango entre esto y esto. Con su akadama y su kiryu, ya están todas trabajadas, están todas repicadas, no hay que cortar pivotantes, están todas cultivadas en akadama y en kiryu. Como curiosidad, como curiosidad, os diré que estas acacias que veis aquí, voy a poner un ejemplo más exagerado. Esta acacia que veis aquí, es hermana y del mismo año que esta acacia. Son las dos del mismo árbol, de la misma madre, de la misma semilla, del mismo año, de la misma temporada. Lo que pasa es que estas se han cultivado en macetitas pequeñas y esta se ha cultivado en una maceta grande. Ahí lo dejo. Ya sabéis a lo que me refiero. O sea, si lo ponemos en un colador de cultivo que tienen un tamaño bastante más grande y aparte, con la oxigenación que conlleva plantarlas en akadama y en kiryu, que es un sustrato muy drenante y con este tamaño de maceta, en muy poco tiempo vais a conseguir una acacia como esta. Y os digo que fijaos que esta acacia está plantada en tierra negra, no está ni siquiera en akadama y en kiryu. Y bueno, lo único que tiene es una maceta más grande. Hay unos ejemplos por ahí también de acacias que han crecido muchísimo. Bueno, pues esta no se vende porque si no mi mujer me mete los ojos para adentro, pero estas acacias de Constantinopla 6 euros cada una a cepellón, no llevan la maceta para que no haya descontentos por ninguna parte y ya está. Y estas son las ventas de hoy. Los tres ficus A, B y C, 15, 10 y 8 y todas las acacias a 6 euros cada una. Sugerencia, para yo vender más y que vosotros estéis más contentos acompañadla de un kit de bonsai de cultivo en coladores que es un buen momento para trasplantarla y vais a conseguir unos resultados magníficos. Hoy no sigo con el vídeo de la fusión de ficus de Rafael porque es el día del trabajador y yo trabajo mucho así que mañana volvemos a los trabajos de bonsai hoy os dejo solo con este vídeo de venta. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.